Soy Ale Morlán y quiero hablarte a ti que quieres darle algo nuevo a Oaxaca y quitar a los politicuches de siempre. A ti, que no te da miedo decir lo que piensas y que sabes que los viejos políticos ya no nos sirven. A ti, que sabes que Morena y el PRI son lo mismo y que no les darías tu voto ni aunque te pague. Te invito a ser parte de este Movimiento Ciudadano. Dale futuro, dale alegría, dale naranja, dale un buen gobierno a Oaxaca. Ale Morlán, gobernadora. Movimiento Ciudadano.